Uno de mis programas favoritos de todos los tiempos ha sido El Chavo del Ocho. Oye, eso. Le puedo decir de forma perfecta. Mira, que estás aquí de taponera por Nancy. Pero ¿por qué me llamas? No hagas que te acabe. Porque me llamas, mi vida. Me llamaste hoy, a la doy pico y te resolví. Ok. Vamos a hablar de El Chavo del Ocho que está aquí en el micro. Lo transmiten todavía y hasta la serie, la comiquita y todo eso. Ay, Mara, ¿qué pasó? Le preguntaron por primera vez delante de una cámara si voy a tener una relación con Kiko. ¿Quién? Pero ella arrastró con El Chavo del Ocho. Doña Florinda tuvo sexo con ese pedazo. Con todo. Con mi hija, no. Con Carlos Villagrán. Ah, pero comía ese pedazo. Con Villagrán. Con Villagrán. Ya va. Calma. Sé que es lunes y los lunes venimos eléctrico. Según tengo entendido, mi amor, hasta con los camarógrafos tuvo Doña Florinda. Calma, miren. Ella es advertida por el presentador de que quiere que le respondas después de la pausa. Ella se va de bruces respondiendo pensando que estaban en la pausa. Ah. Vamos a escuchar. Llebro, 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 Llebro. Llebro, 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 Llebro. Doña Flori. Florinda, ¿mantuviste una relación con Carlos Villagrán? Una pausa comercial. Regreso con la respuesta de la señora Florinda Mesa. El minuto que cambió mi destino. Venimos. Yo simplemente me niego ya a manosear eso. ¿Sabes por qué? Te vas a ganar un premio. Puede que te ganes otro. Llevas toda una trayectoria. ¿Cuántos habrán empezado igual que tú? Y tú estás aquí y ellos acá. Y te tiran piedras. Y si tú les contestas, ¿sabes por qué te tiran piedras? Porque no eres Juan Pérez. Yo me niego a contestar esa pregunta porque no estoy dispuesta a darle rating a nadie. Ni a compartir lo que yo he construido y lo que yo tengo con alguien. Porque será de lo que hablen y el beneficiado. Yo no necesito beneficiarme. Yo tengo lo que tengo y sé quién soy. Pero cuando alguien, cuando le tiraban a Roberto, quien sea, Lógicamente, si fuera Juan Pérez, no le tiran, ¿verdad? Claro. Si yo fuera Petrita Pérez, no andarían diciendo. Mi intención nunca ha sido el golpear a Roberto Gómez volviendo ni a su figura. No, 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 no. Pero, pero... Pero respeto, yo... Tú estás invitada, Florinda, en mi casa. Y yo en mi casa no invito a nadie. No estoy dispuesta a darle con esa respuesta público a Carlos Villagrán, ¿me entiendes? Yo... Tú estás dispuesto a darle de tu público a Carlos Villagrán. Yo a mi casa a nadie le invito a maltratarlo. Y si falta respeto, ofrezco una disculpa. De todos modos, hago la pausa comercial y regreso con otra parte. Ah, ya era la pausa comercial. Otros minutos que cambiaron el destino de la ciudad Florinda. Ese ya era pausa comercial. ¡La vieja quedó loca! ¡La vieja quedó loca! Ay, ya era la pausa comercial. ¿Sabes qué creo yo de todo esto? ¿Qué crees de todo esto? Sí, tuve un romance con Kiko, pero Kiko era mala cama. Por eso dijo entonces... Ahora... ¿Tú quieres darle? No, quiero darle... Mi vida a Carlos Villagrán. ¿Será que si hubiese sido una buena cámara, mi amor, u otra cosa? Ahora, doña Florinda, parece que te le voy a dar los trucos de los estudios de grabación, porque las cámaras tienen susurrojos arriba que las vistas que están haciendo en el aire. Pero yo nunca viven una cámara. No, mi amor. Pero yo nunca viven una cámara. Sí, mi vida, pero... José Ángel, tú sabes en qué años se hacía Chespirito, en qué años se hacía el Chavo del Ocho. Que no había cámara con luz. Mi amor, y subir en el 71. Y tomando en cuenta... Esa cámara parecía una escala de zapatos. Ahora, quiero felicitar a la producción de este programa que fueron perras. Sí. Porque se mantenieron así. Pero bueno, fueron malistas. Normal, el talento, me imagino que un apuntador sigue hasta el pendejo. Y el normal... No, es que para ella no haya esa malicia, mi vida. Si es aquí, sí. Esta le dice, sigue grabando, sigue grabando. Y esta también, mi vida. Pero para allá, no hay esa malicia. La vieja quedó loca, mi vida. La vieja quedó loca. Quedó sorprendida, efectivamente, claro. Quedó culo cuando dijo, ¿qué? ¿Cómo así? Como que ella... Exacto. Pero, yo siempre he pensado que ella es una señora hostil, egoísta. Se le ve que era la bruja a ella. No la sentí así ahora. Sí, yo la veo así. ¿Por qué igual que tú, amor? Sí. Yo la veo así como que... Como bonita. Como que... Como oportunista. José Ángel felicitaba al director de cámara y yo felicito al cirujano. Está de horas. La tiene bella, la doña. Y yo felicito, mi amor. Yo pónmelo otra vez, porque yo pensaba que era Yadira Morel en México. Mi vida. Y yo lo felicito a ella porque ella, cuando le dijeron, nos vamos a una pocha, como decía, ella dijo, ¡oh, asaboso! Los que estamos todavía aquí. ¡Oh! Por favor, retruzame ese chico. Quedó loca. Pero tú lo que era. Esa, donde ella quedó loca. Es al final. Al final. Pero tú tienes desgracia. Quedó loca. Pero quedé loca. Acá con el puente. No me había quedado yo sin culpa. De todos modos hago la pausa comercial y regreso con otra parte. Ah, ya era la pausa comercial. Otros minutos que cambiaron el destino de la señora Florinda. Esa, ya era pausa conmigo. Esa, ya era pausa conmigo. Esa, ya era pausa. Esa, ya era pausa. Ay tú. La usaron. La usaron. La usaron. Yo creo que la Florinda amangaba con el profesor Girafales. Mi vida amangaba con todos. Me dicen que era con el camarógrafo. Y logramos. Vamos a decir algo. Ya. Y rondamón. Calma, calma, calma. Hola, ¿qué tal? Soy Nancy Medrano, la muñeca de Los Cirqueros. Me puedes seguir en Instagram, nancymedranotv. Y si quieres ver todas las ocurrencias que pasaron aquí en Los Dueños del Circo, todos los chismes y no lo viste en vivo, puedes visitarnos en nuestro canal de YouTube, Los Dueños del Circo TV. ¡Bravo!